En nuestro vuelo es hasta las 3 de la mañana. No, no puedes pasar. Y este es el aeropuerto Indragandy. Esta es la terminal 3 del Indira Gandhi International Airport. Pasamos migración, no documentamos el espacio, es que ya nada más cambiamos moneda y vámonos. Café, a ver busca. Vamos a ir. Vamos a ir. bien ¡Fíjense la gente que hay! Hay que buscar nuestro nombre ¿Dónde está el lado? Hay muchos que me están buscando allá ¿Dónde está nuestro nombre? ¿Dónde está? Su Mano El�imos a acompañarlas El v rookie Seguís a dejar Calle ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? En chi estoy en el plano? علmante mi hijos ¿Dónde está el punto? ¡Spurpose? ¿Dónde está el punto? Yo he visto ¿Vas a ir al centro? Podemos compartir un taxi Porque estamos en el hotel Aira City Gracias Se empieza a poner buena Nos piden que si queremos compartir un taxi No número 10 abre A la araba No número 10 Esto es para la próximaчасa ¿En el hotelế+. I go to Ibis, Hotel Ibis Hotel Ibis, stop is there, get them a call And what number? Number four? This is no go to No, 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 no Number four dice . . . . . . . . Estamos en el aeropuerto, en las salidas El Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, la Terminal 3 Vamos a caminar tantito, vamos a dar un tour Esta es de acá, de este lado, es el check-in de Air India Allí atrás estaba Air Asia, o Asia, Air Asia No sé por qué tengo problemas con esa palabra, Air Asia Siempre digo Air Asia Ahí viene un security, aquí los securities tienen matraca Oye, no hemos visto Starbucks Este es como el equivalente de Starbucks Bueno, en el video ya vieron que la seguridad está a flor de piel Y solamente entran los que van a viajar Prácticamente la gente nada más vino a despedir a sus familias o así, ahí Y aquí para entrar a esta área, ya te piden tu boleto y tu pasaporte Y te checan bastante bien la fecha, te checan el nombre, todo Si es que yo creo que antes venían y aquí hacían sus taquizas adentro para despedir a sus familias No lo dudo Pues todo lo controlan, aquí hay mucho control Es lo que vemos, o sea, tanta gente que pues hay que controlar, controlar, controlar Y bueno, esta fue la parte de la llegada, la parte donde haces el check-in Ahorita ya vamos a pasar el security line y vamos a ir a la parte de adentro Ah, mira, ganó Este aeropuerto ganó la calidad del 2014, el mejor aeropuerto Ya cruzamos el security Ah, security, eh Sí, que hay una parte para las mujeres Ah, sí, el security los dividen siempre para... De hecho aquí en India siempre que te revisan, hombres por un lado, mujeres por otro lado Pero lo curioso, nos estaba platicando Maris Es que a las mujeres les hacen lo mismo que a los hombres Les pasan la maquinita detectora con la mano Pero las meten en un cuartito, un cuartito cerrado con cortinas Y este, como por pudor Pero no les hacen nada más, solo eso O eso es lo que me contó la Maris No nos quiere decir Pero ya entrando, ya aquí está el shopping Ahorita hacemos nuestro clásico video de Duty Free Va a estar bien interesante Ah, eso está padre Te dice en minutos ¿Cuánto está la sala? No me había tocado ningún aeropuerto O no me había fijado Nosotros vamos a la sala 28 Y dice que es de 2 a 17 minutos O 16, ya no leí bien, perdón Ahí está, de 2 a 7 minutos La sala 27 a la 36 Dijo que ponganse sus cinturones Ah, no Estamos en el aeropuerto de la India En Navadir Ahora sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Nuestro vuelo se relajó Dos horas Vamos a poder ir a ver tiendas Lo que sale el vuelo a las 3 de la tarde Vamos a aprovechar para ir a dar una vuelta en el aeropuerto Que fue rankeado en el 2014 como el mejor del mundo La verdad es que sí está bastante padre Lo que hemos visto Y pues vamos a seguir explorando un poco más Pero sí, sí está bastante, bastante bonito Y tiene muchas tiendas 500 tiendas Vamos a ver si alcanzamos a ver al menos unas 100 Mira, ahí Ah, estos son los baños A Mau le gustó Que están las fotos Para que no te confundas Las fotos de la mujer Y las fotos de la mujer Sí Y ya va a empezar la musiquita en vivo Los éxitos de hoy y siempre de aquí de India Interpretados por el dueto Alegría Y aquí en el aeropuerto de Internacional Indira Gandhi Están estos sillones Que están muy, muy prácticos Porque aparte de que se ven cómodos Tienen esta tablita para recolgar la laptop Y tienen módulos para cargar Y es a tu laptop o tu celular Y es este, de cargador internacional De este lado estamos viendo otros Que también tienen esa modalidad Mira, vamos a ver uno más de cerca Aquí está la Maris Son estos Estos son los silloncitos Te puedes sentar Para que pongas tu laptop Y aquí puedes cargar Y ese sirve para cualquier tipo de cargador De cualquier parte del mundo Es la Internacional Aquí en el aeropuerto Indira Gandhi Y aquí también En los sillones normales También hay para cargar O sea que aquí Pueden cargar su teléfono Adiós Mira, aquí hay gente Otro detalle curioso Que está aquí Freddy Chicken Vacío Y de Food Street Llenísima No sabemos por qué Porque está muy bueno O porque están regalando algo A ver Que impresionante Food Street está lleno Y las demás están vacías Los vi con su boleto en la mano Que se llama Esa que están regalando la comida Alguna promoción O algo con el Con su paso de abordar Cierto vuelo O cierta aerolínea De hecho era el aire india No es un foco Es el sol Aquí les ponen Aquí les ponen Aquí les ponen un dimer al sol Para que se vea más bonito Lástima que no se ve bien En la toma Pero En vivo se ve De re chupete Se ve Apocalíptico No se vea más No se vea más No se vea más No se vea más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 10 o'clock, vamos a entrar. ¿10 o'clock? 10 o'clock, hoy es 10 o'clock. Vamos a la habitación con la última habitación. ¿En la habitación? Ok. 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 No manches. No manches. No, pero quiero tocar con esto. No manches. ¿Qué chistaca? ¿Eh? No, pero tenés que entrar por aquí. No manches. Es una escalada. Nuestro vuelo es hasta las 3 de la mañana. Nos venimos con más tiempo para estar en las salas, en las salitas de espera y todo eso. Pero no puedes pasar. Hasta al menos 6 horas antes de tu vuelo es cuando puedes pasar. Entonces te mandan a una salita de espera. ¿Qué pasó, Frankfurt? Me estás quedando mal, Frankfurt. Mira, otra vez. Aquí igual. Uh, los alemanes. A ver, un poquito. Ahí quedó la maleta.